Estados Unidos tiene muy arraigado en su cultura todo eso de los programas televisivos nocturnos. De hecho, tienen una manera específica de llamarlos y es Late Night Shows, algo así como programas de tarde a la noche. La verdad es que fueron concebidos como programas periodísticos, pero también tienen una cuota de humor bastante importante. A la hora de crearlos, la idea era que se pudieran tocar temas un poco más picantes y también que los televidentes se divirtieran al finalizar la jornada laboral. Por eso justamente el horario cuando los niños están durmiendo. Se supone que este tipo de programas tuvo históricamente conductores con un carisma grandísimo. Basta nombrar a Conan O'Brien o David Lerman para saber que lo que estamos diciendo es cierto. Obviamente, con el paso del tiempo, llegaron nuevos conductores. Uno de ellos es el exitosísimo Jimmy Fallon, quien parece ser el tipo más genial del mundo en cámara, pero que si uno presta la suficiente atención, se puede dar cuenta de que quizás no es tan genial. ¡Aló! ¿Qué pasó, frikis del carajo? Soy Juanito Sey, esto es Del Carajo TV. Jimmy Fallon, invítame a tu programa igual. Vamos acá a hablar de cosas, pero ninguna animosidad personal contra ti. Estamos acá, como siempre, hablando de cosas que se hablan en la internet. ¡Dame pa' de chimosidad! Si se habla de algo en internet, debatiremos de eso aquí. Después, si es así, no es así, no tengo ni idea. Invitame a tu programa a Jimmy Fallon. Me encantaría, me encantaría. Desde fines del año 2009, Jimmy Fallon parece un tipo imparable dentro de los programas de televisión que salen en Estados Unidos a la medianoche. Empezó en 1998 haciendo imitaciones y sketches en SNL y estuvo de 2000 a 2004 conduciendo Weekend Update. Más adelante, tuvo una carrera como actor que no fue la gran cosa, pero despegó definitivamente en el año 2009 con Late Night with Jimmy Fallon. Con ese programa, le fue tan bien que Jay Leno le terminó dejando su lugar en The Tonight Show en 2014. Lo cierto es que, por más que tenga invitados de alto calibre, mucha gente odia el programa de Jimmy y especialmente a él. Vamos a descubrir qué fue lo que hizo el muchacho este para juntar tantos haters. Pero primero, te pido a vos. ¿Estás ahí? Coméntame ahí abajo. ¿Por qué razón lo odias? Empecemos por ahí. Así no terminás comentando después por las cosas que yo te diga. Coméntame vos, hoy, ahora, ¿por qué te cae mal? Uno de los principales motivos que hace que la gente lo odie es la forma en que Jimmy se ríe en las entrevistas que hace. Algunos dicen que su risa parece más falsa que una pelea de los Power Rangers y otros simplemente dicen que parece simplemente un idiota. Basta con sentarnos unos minutos a leer los comentarios en YouTube de cualquier entrevista que haya hecho en su programa y nos vamos a encontrar con frases bastante parecidas. Por ejemplo, muchos haters se preguntan ¿Sabrá Jimmy Fallon que a nadie le gusta que se ría de la manera tan forzada cuando entrevista a celebridades? Algunos dicen que solamente por esa razón directamente dejaron de ver el programa. No me digan que no. Se ríe como si fuera lo mejor que le pasó en la vida a cualquier cosa que escuché como y golpea. Otra de las cosas que levanta bronca entre los odiadores de Jimmy es que trata absolutamente a todos los invitados como si fuesen sus mejores amigos. No suena muy sincero decirle a todo el mundo sos el mejor, pero Jimmy lo hace. A ver, seamos sinceros, mejor puede haber uno solo, no dos o cien. Y por más que un invitado vaya a promocionar una película o una serie mediocre, Fallon siempre dice que lo que promocionan es tremendamente épico, que todo el público del programa ama a los invitados y claramente muchos televidentes no se bancan que Jimmy quiera quedar bien con todo el mundo a como dé lugar. Si bien es cierto que a cualquier conductor del mundo es muy difícil que le caigan bien todos sus invitados. En una entrevista que le hizo Bill Carter en 2015, Jimmy se defendió diciendo que de verdad la pasa bien con todos sus invitados. Explicó que no busca hacer entrevistas serias, sino que quiere que la gente que va al programa entre en confianza con él y la pase bien. No importa si el que va a su programa es un político, un influencer o un deportista. Jimmy está seguro de que trata de sacar lo mejor de sus invitados para divertirse un rato. Y esto es también una cuestión psicológica. Si vos te manejas de cierta manera con la persona que te está hablando, es posible que saques lo mejor de esa persona. Ahora, si Jimmy, por ejemplo, cada vez que alguien le cuenta algo que pretende ser gracioso, él se quede como, mmm, claro. Esa persona se va a cohibir y no va a contar la siguiente cosa que considere que puede llegar a ser graciosa porque la anterior no generó ningún tipo de reacción, no generó gracia. Entonces, mmm, quizás no soy gracioso, mejor no digo nada. Y la entrevista se va pinchando. Otra razón por la que muchos odian a Jimmy Fallon es que dicen que el conductor tuvo mucho que ver en que Donald Trump ganará las elecciones de Estados Unidos en el año 2016. Esta suposición no solo la repite mucha gente en las redes. Resulta que Tina Fey, la que conducía el programa Weekend Update con Jimmy, también dijo, medio en jodá y medio en serio, que el hecho de que Trump haya estado como invitado en el programa de Jimmy poco antes de las elecciones tuvo mucho que ver con los resultados. En esa entrevista, en vez de preguntar algo que tuviera que ver con el futuro de Estados Unidos, Jimmy se puso a bromear con Trump y le preguntó si podía despeinarlo. De esa manera evitó que alguien que lo quisiera votar se arrepintiera a último momento. A ver, esto tiene una explicación. Si vos no le preguntás nada que pueda comprometerlo a la hora de las cosas importantes para un presidente, ¿no? Y solamente generás un momento ameno, el tipo por ahí decís, ay, qué simpático, me cae bien. Y en ningún momento tuvo que responder nada que termine respondiendo de una manera que no le conviene para los votos, ¿entiende? ¿Qué es lo que le beneficia a un político que tenga una imagen positiva, ¿no? Sin tener que ahondar en cosas profundas o verdaderamente importantes. Por lo tanto, podríamos decir que sí, Jimmy Fallon hizo algo positivo para Donald Trump, pero básicamente lo que a Jimmy Fallon le importaba es tener a uno de los hombres del momento en su programa. Quien ganaba las elecciones es una cosa que seguramente a él le daba completamente igual. Otra de las cosillas insoportables que hace Jimmy Fallon es reírse de sus propios chistes. Sobre todo, esto lo hizo ganarse la bronca de sus propios compañeros en los programas. Tracy Morgan, que había trabajado en SNL con Jimmy, se quejaba de que su excompañero se reía de todas las estupideces que él mismo decía. Textual, dijo eso. Se reía de todas sus propias estupideces. No dijo de sus chistes, de sus... No. Se reía de todo. Eso pasa con muchos también, pero también es todo. A ver, hay cosas que las podemos considerar de muchas maneras, como bien dije. Si vos no querés odiar por eso, odiágalo, tranquilo. Ahora, hay una posibilidad también de que él utilice el mecanismo de la risa para generar la risa en el otro. Viste que cuando hay cierta gente que se ríe, te genera risa. También, ojo, están los que se ríen en un momento que se está riendo y te genera un cringe, ¿no? Nada más. Pero bueno, la risa genera risa. Así que es como... Nunca viste esos videos de alguna sitcom, de alguna cosa por el estilo de iCarly. Hay uno de iCarly en YouTube. Búscalo. Sin los sonidos de las risas. Viste que después de que achiste risas y te das cuenta que la mitad de las cosas de risas y vos te reíste, no era un chiste. Te reíste por la risa. Sobre esto, Lorne Michaels, que era productor de SNL y trabajó con Jimmy en su programa actual, contó que él tampoco soportaba que Jimmy Fallon se riera de sus propios chistes. Básicamente, porque le robaba la atención a todos los demás. Además, agregó que probablemente nadie se acuerde de Jimmy riéndose en un sketch de Morgan, por ejemplo. Esto no tiene que ver con que antes Fallon fuese menos insoportable que ahora, sino que Morgan le pedía que evitara reírse de cualquier cosa para no arruinar el sketch. Pero, una de las cosas más curiosas es que Jimmy se muestra como una persona amable y simpática en el show, pero todo cambia cuando hacen algo que no le gusta. Esto se puede ver cuando la gente tiene contacto físico con él. Pasó en algunas oportunidades que los invitados tuvieron un breve contacto físico con él y esto cambió su humor completamente. Se puede ver en su cara que eso no le gusta a nadie y pareciera como si lo hiciera enfurecer. Por todas estas razones podemos pensar que el odio hacia Jimmy Fallon tiene que ver con que el conductor es un tipo quizás muy falso. Es evidente que cada chiste no le puede parecer igual de gracioso ni que todos sus entrevistados pueden caerle bien por igual o ser los mejores del mundo en lo que hacen. Por más que un día invite al programa a su mejor amigo, Jimmy podría tratar de tener una conversación un poco más interesante en vez de esforzarse a decir ridículo ese que quizás solo a él le parecen graciosas. ¿Qué te parece Jimmy Fallon? Yo personalmente en una época lo veía mucho pero me gustaban más ciertas cosas de su programa no necesariamente las entrevistas y como él se la pasa riendo constantemente. Me gustaban algunos algunos segmentos del programa y como hacían quizás como por ejemplo cuando reactuaban alguna serie vieja y bueno también él actuaba en esa serie pero venían los actores de hace 30 años atrás y hacían un sketch con eso como salvados por la campana cosas como esas me parecían geniales. Después Jimmy Fallon dejé de verlo. Eso está lo que voy a decir. Comentame vos qué opinás de este muchacho ¿lo odias? ¿lo amás? ¿Por qué? Como siempre no quiero decirte qué pensar en este video solo te tiro algunas opciones y vos después me comentás ahí tu veredicto. Lo más importante no te olvides darle duro 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 al botón de like suscríbete toca la campanita seguime en todas mis redes soy Juanito Sexto del Carajo TV y nos vemos en ese video. Paz.